Porque hoy vamos a hablar del volcán, de lo que está pasando en el volcán. Estamos hablando que la erupción del volcán de La Palma, según algunos medios, ha roto todas las previsiones marcadas por los patrones de la historia. Pero antes de empezar a hablar con el volcán, vamos a presentar a nuestro querido Miguel del Pino, vulcanólogo, que ha estado aquí, que se ha convertido en el hombre viral de Distrito Televisión después de su intervención, porque sus conocimientos, amigos, está demostrando que aquí traemos a los mejores, a los mejores y a los que más saben. Señor del Pino, ¿cómo está usted? Buenas noches. Pues abrumado por esa presentación. Muchas gracias. La verdad es que lo mío, como profesor que he sido tantísimos años, es la divulgación. Y como además he sido profesor, he sido catedrático en enseñanza media, sí estoy acostumbrado a divulgar de la manera que a mí me parece mejor que es con sencillez. Es poquita palabra rara, poquita complicación, y explicar las cosas A, B, C, D y los intérpretes. Yo a veces me pongo en la imaginación un mecánico, por ejemplo. Si me tuviera que explicar cosas del motor del coche, cosas de lo que yo no tengo ni idea, pues yo le agradecería que me lo explicara con claridad, que no me dijera palabras técnicas raras. Eso pretendo hacer yo con mi profesión, con la biología y la geología de las ciencias naturales. ¿Está usted preparado para este tercer grado que le vamos a someter aquí en el Mundo al Rojo? Como si me someten a un tercer grado en fútbol. Porque le aviso que por mi edad yo he visto en el césped a Di Estefano, a Cruyff, a Maradona y a Pelé. Así que hablemos del volcán, pero si quieren otro día hablamos de fútbol. Pues amigos, el profesor luego más tarde nos va a enseñar rocas volcánicas de diferentes partes del mundo que ha traído aquí en el Mundo al Rojo. Vamos a ponernos en situación, vamos a ponernos en situación y lo primero de todo son esas cinco bocas y dos coladas y cómo va la evolución del volcán de las palmas. Vamos a ver el siguiente vídeo. Esta columna de color rosado es uno de los cambios más visibles de las últimas horas. Lo ha protagonizado la boca que se abrió el viernes. Se origina porque el magma ha tocado agua subterránea. Y cada vez es más densa esa ceniza de color rosado. Al lado vemos la gris del cono principal que por momentos parece apagarse. El volcán autorregula su energía, abre y cierra centros de emisión para aliviar la presión. La boca que solo emitía gas y ceniza hace unas horas, desde anoche expulsa también piroclastos y está creando su propio cono. ¿Qué ha construido? ¿Un pequeño volcán? Son bocas esporádicas. Las que se mantienen constantes son las dos del cono principal, estrombolianas, y la que emite, algo más abajo, la fuente de lava constante. Son las que alimentan estas coladas viscosas, cuyo sonido recuerda a cristales rotos. Pues amigos, ya hemos hecho un pequeño resumen de cómo está en estos momentos el volcán. Y profesor, este vídeo nos habla de dos cosas muy concretas. El magma ha tocado las aguas subterráneas. Esto, según algunos expertos, si la cantidad de agua subterránea era muy grande, podía hacer explotar al volcán por la presión. ¿Y qué preocupación pueden tener los palmeros al tocar el agua subterránea del magma? Yo creo que hay que decirle a los palmeros, ahora ya vamos a ponernos en tono serio, hay que decirle a los palmeros que estamos ante una erupción importante, históricamente incluso importante. Pero claro, la historia de Canarias es una historia volcánica, puesto que las propias islas son volcánicas. La erupción yo creo que es más importante de lo que se podía prever en un principio, superior a la que padeció, digo padeció la isla hace menos de 50 años. Yo creo que le quedan todavía bastantes días de erupción. Pero por otra parte, no se nos debe olvidar que estamos ante un volcán estromboliano, con perdón. Y esto quiere decir que es un volcán donde se alternan dos fases. Una fase explosiva y una fase fluida. Entonces, a veces exageramos, bueno, Sálvez es el que pueda, hablo de los medios de comunicación, pero es muy fácil que cuando viene una fase explosiva, digamos, el volcán está a punto de explotar, y cuando viene la fase fluida, digamos, descansan. Esto es normal en un volcán estromboliano. Tenemos que acostumbrarnos, y la población canaria tiene que saberlo, y más la de La Palma, que van a alternarse estas fases. Es un momento, creo yo, de felicitar, creo que se está haciendo muy bien a las autoridades de La Palma. Como siempre, como no, sin olvidarnos de la guardia civil. Haber conseguido que no haya ni una víctima humana en esto ya es importantísimo. Y ahora vamos a la pregunta. Se han dado casos en la historia de nuestro planeta, historia reciente, hablo hasta del siglo XIX, donde una isla volcánica ha volado, completa, se ha ido al espacio. Por ejemplo, en el estrecho de la sonda, el Krakatoa, 1886, creo que fue, si no me equivoco, en la fecha exacta. Pero ahí no es que el agua subterránea llegue a la cámara, que eso se puede traducir en explosiones, en vapor, etc. Lo que ocurrió allí es que llegó a la cámara el mar. El mar se puso en comunicación con la cámara magmática. Afortunadamente, no se da ninguna circunstancia en ningún volcán de Canarias. Ya me estoy mojando, para ser así de tajante, para que eso ocurra. Pero lo que sí está ocurriendo, y puede ocurrir más, es que haya fases explosivas, muy fuertes, que puedan alterar, por ejemplo, la calidad del aire respirable en la isla, eso sí. De todas formas, también, cuando se temía al principio, la lava va a llegar al mar, la lava está a punto de llegar al mar, tranquilos. Cuando la lava llegue al mar, que era inevitable que llegara, lo puede hacer más deprisa o más lentamente, según sea más o menos fluida, pues emitirá una enorme cantidad de vapor. Pero no olvidemos que buena parte de ese vapor tan espectacular no es más que vapor de agua. Eso sí, puede ir acompañado de ácido clorhídrico, irrespirable, irritable en los ojos, y de algunos gases sulfurosos, pero para eso está también, y es momento de volver a felicitar a las autoridades, el control permanente. El volcán tiene que estar absolutamente vigilado, y hay técnicas de vulcanología que permiten hacerlo ahora mismo, para que cualquier cambio que pudiera afectar a la calidad del aire hasta el punto de acción irrespirable, pudiera ser avisar a la población, que es lo que se está haciendo. No va a explotar la isla, gracias a Dios y a todos los altos. Tranquilos, tranquilos, a los canarios. Usted, profesor, acaba de decir que el Krakatoa explotó porque el agua del mar se filtró al magma, ¿no? Sí, por una enorme fisura. Entonces, los terremotos que está habiendo ahora mismo en la isla, el último ha sido de 4,8, ¿podrían, esos terremotos, si van a más, crear una fisura marítima que provocara la entrada del mar en ese magma y provocar la explosión? Mira que me estoy definiendo, ¿eh? No, no. ¿Y por qué no podría? Por la propia estructura volcánica. La isla de La Palma es una isla en forma de corazón, alargada. Media isla, la parte del norte, lo que se llama la Formación Taburiente, donde se instala el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, es una zona muy estabilizada. En cambio, la zona sur, lo que se llama la Cumbre Nueva y la Cumbre Vieja, la zona sur de la isla, es la zona inestable. Circulaba por ahí una teoría que yo creo que ha hecho muchísimo daño, una teoría, me parece, después de 2005, que decía que había en el planeta Tierra dos puntos peligrosísimos, unos eran Mauna Kea y otros eran la isla de La Palma, que según esa teoría sensacionalista, pues tenía el peligro hasta de creer un tsunami que destrozara Nueva York. La ciencia es lo suficientemente bonita, apasionante, y se sabe en general tan poco de ciencia en general, que yo creo que es mucho más bonito evitar las exageraciones y decir las verdades. En tanto caso, porque no se conocen suficientemente. Por ejemplo, se sabe mucho más de ecología ahora mismo que de geología. Y esto hay que decirlo, la teoría tectónica de placas, por ejemplo, que no se conoce a nivel popular, viene verdad que es muy moderna, nos enseñó de pronto cómo funciona el planeta Tierra. Imagínese, año 1920, recién terminada la Primera Guerra Mundial, y un meteorólogo, que era el pariente pobre de la geología, se va a dar una conferencia en Estados Unidos a la Sociedad del Petróleo, hablo de una de las criaturas más tristemente del verde de la ciencia, Alfred Wegener, un meteorólogo que va a hablar en Estados Unidos, y es alemán, recién terminada la guerra, bueno, los soldados alemán, los soldados norteamericanos, que llevaron perros de pastor que recogieron en las trincheras, no podían decir pastor alemán, tuvieron que inventarse el nombre de pastor alsaciano, allí no se podía decir alemán en ese momento. Fue la risión, se rieron de él, porque él había inventado, había imaginado una teoría genial. Para él, todos los continentes habían estado juntos, formando una masa única. En esa etapa de la historia de la Tierra había habido un solo continente, la Pangea, y un solo océano, Pantalasa. Para la teoría de Wegener, los continentes se separaban, y en ese momento estaba en separación. De pronto se paraban y se volvían a juntar. Y en esa pulsación se explica entonces todo lo concerniente a la geología interna, los volcanes, los terremotos. Porque claro, si la Tierra se rompe en una serie de placas, en los puntos en que las placas se unen, será la mayor concentración de procesos catastróficos, los volcanes, los terremotos, etc. Y como tuve el gusto de decir el otro día, aquí en esta casa también, agradeciendo de nuevo la invitación, había algo sin explicar, y es que había puntos calientes que no salían del borde de las placas, sino del interior de una de ellas. Canarias es uno de estos casos. Canarias es un punto caliente, una conexión de unas plumas de calor que vienen del fondo del manto, y cada una de ellas ha formado una isla. El fondo es suficientemente estable, es que tengan en cuenta que cada isla es un volcán. El Teide, por ejemplo, tiene 3.600 y pico metros. Bueno, en realidad lo que tiene son más de 7.000, pero hay que contarlo desde el fondo del mar, y relativamente firme. No es como una pequeña isla volcánica de la sonda que está llena de fracturas y de fisuras. Por eso digo que hay que, bueno, antes de nada, pues volver a decirle a la población de La Palma, a la que estamos con ellos, es decir, que hay que ver uno una casita que de verdad se destruye, que piensa uno en la historia de la familia, que da de vantajes. Todas las personas de bien tenemos que estar para soltarnos las lágrimas en ese momento, ¿verdad? Pero una cosa es esa solidaridad, en el mejor sentido de la palabra, no como se emplea muchas veces esa palabra ahora, una cosa es esa solidaridad, y otra cosa es que les asustemos más de lo que ya deben estar. Pero no asustarle, usted ha nombrado el Teide, y también el Teide puede de alguna forma ser afectado por esta explosión volcánica, eso sería una pregunta, y luego la otra pregunta es, algunos expertos dicen que si ahora mismo se parara el volcán, y más tarde de nuevo continuara, sería todavía más peligroso el volcán. ¿Por qué sería más peligroso? Cuanto más se desgasifique, mejor. Si se forma, por ejemplo, un tapón, lo que no es tan poco previsible, porque la lava está saliendo muy líquida, pero en algunos volcanes, cuando la lava es muy espesa, se llega a formar un tapón. Eso no quiere decir que el volcán se haya apagado, simplemente presiona los gases que al final terminan por salir. Pero salen cargados de cenizas, pesan más que el aire, y ruedan ladera abajo. Esto se conoce, y han pasado tantas cosas ya a lo largo de la historia, esto se conoce, ocurrió en la Martinica, en la ciudad de San Pedro, en un volcán, en el Montpelé. Este tipo de volcanes, tiene la lava tan espesa, que forma un tapón. ¿Qué da? La erupción parada. No, no, porque el gas sigue dentro, rompe los bordes, y entonces cae una nube de cenizas ardientes. Ese sería el peligro de la erupción separar. Es mejor que desgasifique por completo, y que todo lo que tenga que salir, salga, que no que se forme un tapón, y que luego pueda romperse. Y respecto del Teide, ¿puede afectar alguna forma? El Teide es una formación completamente diferente, completamente distinta. En realidad, más que el Teide, deberíamos decir los Teides, porque el Teide, en su formación, 20 millones de años, aquí hablamos de millones de años, como de vías, ¿verdad? El Teide se formó como tres volcanes separados, tres grandes volcanes, de tipo hawaiano, esos eran hawaianos. La lava, si puedo ya mostrar alguna... Sí, puedes mostrar las piedras que ha traído. Lava de este tipo, lava muy oscura, tipo basáltico. Mire si quiere usted a la cámara, y ahí explíquelo. Aquí, lava muy oscura, tipo basáltico, o como esta, que es una obsidiana, negra, ultra básica, muy profunda. Después, cuando ya el Teide forma sus tres edificios, viene un proceso de erosión. La erosión, durante varios millones de años, va destruyendo el edificio. Y luego vienen nuevas erupciones. Las últimas de ellas, las tres últimas erupciones, forman precisamente los volcanes de las cañadas del Teide, famoso parque nacional. Y antes de eso, pues el agua ahorada, se forman los barrancos, en fin, es una historia completamente distinta a la de La Palma. Y luego también, en las Islas Canarias, según nos acercamos a África, las islas van siendo más antiguas y menos activas. Por eso, precisamente, se supone la teoría del punto caliente de la escalera mecánica, donde vemos que las personas avanzan, y además, creemos que andan. No, no, eso es lo que creía el pobre Wegener, que los continentes se movían, lo que se mueven son las placas. Como no se mueven las personas en la escalera, se mueve la propia escalera sobre la que estamos. Entonces, según la teoría, el punto caliente, según nos vamos acercando a África, como se mueve el fondo oceánico, las islas van siendo más antiguas y menos activas. Y en este momento, las más activas son las más occidentales, las más oceánicas, la Palma y el Hierro. De manera que el Teide podemos también tranquilizar, en el sentido de que ese gran gigante, al que tanto se teme, claro, en comparación con esto, pues, está tranquilito. que no está apagado, pero está tranquilo. Está tranquilo. Antes de dar la palabra a los invitados para que también le pregunten, me gustaría que nos hablara de las ondas de gravedad que se están produciendo en el volcán de La Palma. ¿Qué son estas ondas y a qué se deben? Las ondas de gravedad se forman cuando hay un cambio de temperatura importante en una masa fluida. En este caso, la gran columna que está subiendo, no tanto como en otros volcanes, pero a altura considerable, se encuentran con un aire húmedo gracias a ese aire húmedo. Las Islas Canarias tienen una vegetación exuberante y son los vientos alicios. Entonces, al llegar a una columna caliente sobre una masa muy húmeda, provoca cambios, las zonas calientes se elevan, se bajan y al final, el fluido trata de equilibrarse y la mejor forma de equilibrarse es formando ondas concéntricas. Lo mismo que ocurre cuando provocamos un impacto en el agua tirándole una piedra. También la energía se distribuye en forma de ondas en ese caso. Sí, don Miguel, enhorabuena, pues explica usted como un libro abierto y yo estoy aprendiendo mucho del tema de volcanes. Usted antes hacía referencia a esa teoría que decía que era sensacionalista y tal, pero no sé si es coincidente con esto que este reportaje que hizo la National Geographic y que también salió emitido en la 2 de Televisión Española según la cual este volcán era particularmente peligroso. Bueno, el presidente de Canarias dijo la semana pasada que este es el volcán más peligroso que ha habido en Europa en 100 años. No tengo ni idea si el presidente de Canarias es muy experto en volcanes o no, pero dijo eso. En el reportaje de la National Geographic lo que decían es que claro, al ser un volcán que tiene mucha circulación de agua interna, si esa agua no llega un momento en el que no puede salir y ahora parece que está estancada, que no puede salir, de hecho, no está teniendo la población suministro de agua dulce. Si esa agua está estancada y efectivamente la presión del magma es tal que en un momento determinado lo que puede hacer es que a una parte del volcán que es muy de piedra, muy compacta y rocosa podría romperlo. Y ahí es donde ellos sustentaban la teoría de que ahí se podría producir una, un desgajamiento de una parte del volcán, caer al mar y producir pues una especie de tsunami o maremoto. Ese es el tsunami. Esa teoría creo yo que causó mucho alarmismo y podría, podría, o sea, no es un imposible. Sin embargo, teniendo en cuenta que la isla tiene una parte ya muy estabilizada, es peligrosa, es un volcán peligroso, peligroso sobre todo para vivir en él, para que no le pase a la población lo que le está pasando a estas pobres gentes. Ahora, un cataclismo geológico, los grandes tsunamis se producen mucho más por terremotos submarinos que por caídas sobre el agua. Cojamos un cacharro con agua simplemente y movamos el fondo, tirémosle una piedra, no es tanto. Entonces, el tremendo problema de los tsunamis sería por un meteorito, evidentemente, eso sería tremendo, un meteorito que cayera sobre el mar, en función de su tamaño, sería también el tsunami que producera, o por un terremoto submarino, que es lo que ocurrió, por ejemplo, en Tailandia, en aquel terremoto de Tailandia tremendo, que hubo un terremoto submarino. En España, tenemos memoria todavía en algunas iglesias, sobre todo pequeñitas, de la costa andaluza, especialmente en la provincia de Calguis, quedan esbotos y quedan placas que dicen recuerdo del horroroso, recuerdo esta palabra exacta en una iglesia muy bonita de Chipiona, o sea, del horroroso terremoto que sufrimos en el año 1800, no sé cuánto, o sea, en el último siglo se han producido maremotos, maremotos, que en ese caso procedían de derremotos por las fallas de Agadir del norte de Marruecos. En ese caso, los tsunamis sí se producen y son muy peligrosos. Ahora, por caída, porque se caiga un edificio volcánico sobre el océano, podría ser, sí, y puede caer un meteorito también, evidentemente, ¿verdad? Pero yo lo pondría en el terreno tan improbable, tan improbable, que desde luego yo no asustaría a las poblaciones, en este caso, de Nueva York. Con relación y mi última pregunta a esto que ha comentado antes, la posibilidad de un terremoto submarino, ahí tenemos el caso de la falla Averroes, famosa, que está en el mar de Alborán, y que los expertos en terremotos, en este caso, pues lo que dicen es que está creciendo, claro, como crecen estas fallas, que es milimétricamente, pero sigue creciendo cada año, que por tanto, ahí sí que se podría producir un terremoto submarino que diera lugar a un tsunami afectando a toda la parte de la costa andaluza o una parte de la costa andaluza. No sería más que la repetición de algo que ya ha pasado, ¿verdad? Y las poblaciones costeras de todo el Mediterráneo, no solamente de la costa andaluza, también de la de Marruecos, pero también extendiéndonos hacia el este, las poblaciones de las islas, de las eólias, de todas esas islas maravillosas del Mediterráneo, sí tienen este peligro, sí tienen este peligro. De hecho, aunque entraríamos ya aquí en el mundo del mito histórico, de hecho, pues hay civilizaciones que sí parece que hayan podido tener catástrofes tremendas, algunas de las maravillas del mundo quedaron destruidas en algún terremoto de aquella zona y tal. Esto sí, esto es mucho más científico y mucho más lógico, que pueda haber terremotos en todas esas zonas de las fallas submarinas, tanto del Mar del Alborán como del Mediterráneo, incluso del Mediterráneo oriental. Pero, volviendo a lo del principio, que se caiga media isla y provoque un terremoto, yo me permito estar muy tranquilo en este sentido, muy tranquilo, aunque sí, la circulación interna del agua se puede traducir en emisiones con mucha cantidad de vapor, en mezcla del magma para hacer erupciones, pues esto, por ejemplo, es una roca donde ha cristalizado la parte superior del magma con una gran cantidad de vapor, es sencillamente piedra pome, donde cristaliza hasta la parte superficial de la lava. Y luego tengo aquí una curiosidad que me han prestado en el instituto donde yo di clase 30 años, en el Instituto Hijo y Grae de Madrid, al que de paso doy las gracias, y es una roca volcánica muy distinta a las que se están produciendo en Canarias. Podríamos decir, en comparación, que esto podría ser una roca canaria y esto, el propio nombre nos va a decir lo que es, es una andesita, porque en la cordillera de los Andes lo que se levanta no es el fondo oceánico, sino que la placa pacífica empuja a la americana y levanta los sedimentos de la costa. Y entonces son rocas ácidas y por lo tanto más claras. Y en fin, la geología es una preciosa ciencia, una ciencia que tiene bastante de exacta y de la que estamos aprendiendo mucho también en los últimos años en función de los instrumentos que nos permiten, porque un volcán ahora mismo está computarizado de manera que sabemos exactamente lo que está pasando en todo momento. Ya no hay volcanes que nos sorprendan como ocurría en el pasado. Lo que pasa es que son tremendamente catastróficos y estamos ahora mismo en España padeciendo uno que nos está haciendo sufrir muchísimo. Yo quería preguntarle al profesor porque la geología es una ciencia muy bonita y es verdad, también lo es la biología. Entonces, en los últimos tiempos desde que llevamos ya más de un mes de erupción volcánica nos preocupamos mucho no solamente por la geología que también por las gentes que están sufriendo el azote que supone y el choque que es perder una casa, perder tu vivienda, perder todo lo que tienes, pero se habla poco y como el profesor del Pino también es biólogo y además es experto en la materia, cómo sufre la fauna de un lugar tan rico como la isla de La Palma que tiene además especies endémicas que solamente podemos encontrar allí y cómo sufre el lecho marino, la fauna riquísima que hay en las Islas Canarias como consecuencia de la entrada de una colada a gran temperatura en el mar que va ganando terreno al mar. El lecho marino sufre tanto como sufre la fauna en esos bosques tan ricos que hay también en la isla de La Palma. Pues mira, efectivamente hay un gran sufrimiento biológico también en la isla. Lo que ocurre es que es tan tremendo lo que está pasando para la población humana que hablar de unos saltamontes endémicos que los hay y que están a punto de extinguirse, bueno, eso es interesantísimo para la ciencia y no lo podemos despreciar de ninguna manera, pero no sé si tengo fuerza para explicarle a la población de la isla que está perdiendo su casa que hay un saltamontes lo voy a hacer de todas formas, miren, sí, dicen ustedes también orgullosos de sus endemismos de la fauna y de la flora canaria y también hay científicos que están luchando por salvarlos igual que lo hacen con los perros y con las cabras que me parece muy bonito también, ¿verdad? Las plantas se pueden salvar mediante semilleros, muchas de las plantas endémicas de La Palma pues seguramente en jardines botánicos españoles hay ya conservadas a bajo cero o a temperatura baja según la naturaleza de la planta semillas que permitirán después el rebrote, salir adelante con ella, ¿verdad? Y en cuanto al fondo marino en principio va a sufrir mucho, claro que sí, las aguas van a hervir según cae la lava, pero mucha parte de la fauna marina se alejará y al cabo de un poquito tiempo allí se habrán formado hasta nuevos arrecifes, es decir, nuevos refugios en nuevos recónditas cuevas para que la fauna la recolonice, por lo tanto el mar lo que va a sufrir es un periodo de desequilibrio grande pero la costa se repoblará y en cuanto a la fauna y la flora superficial pues ojalá no se pierda ninguna curiosidad científica, hay gran peligro, las aves desde luego salen salen volando, ¿verdad? Los insectos y la fauna pequeña pero fíjate por ejemplo Juan Pablo aquí si estamos hablando de 800 hectáreas afectadas es poco el último incendio de Andalucía asoló 8000 hectáreas, ahí sí que también se pierde una biodiversidad impresionante y luego se nos olvida, bueno pues no, también los incendios son en este momento quizás el mayor problema ecológico de España y eso no lo provoca la naturaleza, eso lo provoca alguien peor, ¿verdad? que es el hombre el vipo de un plume que decía el filósofo exactamente, le quiero profesor que escuche la siguiente noticia que le voy a leer ya lo último ya la dejamos a usted tranquilo y es la siguiente dice Las JAR arma meteorológica o máquina del clima son 180 antenas situadas en Alaska que funcionan bajo el nombre de JAR aunque empezó a funcionar originalmente como un instrumento militar creado por el ejército norteamericano para detectar depósitos de misiles y túneles subterráneos o sumergidos hoy tiene fines meramente científicos puede emitir un millón de ondas electromagnéticas y está considerada como el mayor calefactor del mundo con capacidad de modificar el clima efectuar afectar al ecosistema e intensificar fenómenos naturales como sequías inundaciones terremotos tsunamis erupciones volcánicas ciclones y huracanes los rusos ya han creado su par denominado Sura con consideración de arma meteorológica y los chinos trabajan en TIAEN un proyecto que va más allá de la mera producción de lluvias artificiales en las montañas del Tíbet según esta noticia profesor estas antenas que es una especie de microondas estamos hablando de que pueden llegar a producir volcanes según la noticia ¿podría haber producido estas ondas un volcán o provocar un volcán como el que estamos viviendo? ¿qué tal si las desmentimos categóricamente? es una noticia de la razón yo creo yo creo que lo que usted ha leído y dice ahí es que lo que puede hacer es interferir en algo que ya existe de alguna manera que no tengo ni idea porque a mí lo que me parece con relación a este sistema HAAR es que no hay transparencia y que lo que tenían que hacer lo que tenían que hacer Estados Unidos Rusia los chinos y todos estos que se dedican efectivamente a hacer experimentos con el clima que los hacen por ejemplo con el tema de la lluvia y tal pues es explicar oiga ¿para qué sirven estas ondas? que lo expliquen que digan pues no pueden producir un terremoto que ya me parece extraño o no pueden inducir a una explosión volcánica que ya me parece súper extraño pero la mejor manera de acabar con todo tipo de especulaciones es la transparencia explicándolo bueno entonces profesor usted pone congela de momento esta noticia la dejamos en stand by y para otro programa cuando tengamos más información hablamos hablamos de esto de momento imagínese para terminar si se hubieran asustado los ciudadanos cuando se enteraron de que había satélite y ahora podemos hablar por el móvil gracias yo no que apenas lo uso pero bueno que aquí no puede despejarse del móvil pues satélite puesto por ahí no le tengamos miedo a la ciencia y como muy bien dice efectivamente es importantísima la divulgación la divulgación precisamente para que no se creen mitos no pero si el problema si el problema profesor es que la ciencia que es magnífica porque nos permite unos avances estupendos tiene siempre dos caras la buena y la mala y ahí tenemos por ejemplo la bomba nuclear la energía nuclear tiene una parte buena que es maravillosa porque nos da energía pero utilizada con otros cines pues es un arma de destrucción masiva tremendamente preocupante ahora bien en el caso de los volcanes voy a decir afortunadamente el hombre todavía no tiene capacidad para interferir en ellos ni para provocarlos gracias a Dios ni por desgracia para extinguirlos tampoco profesor muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo que nos haya dado esa elección magistral felicitaciones y esperamos que vuelva usted aquí para seguir hablándonos de lo que sucede en el volcán de la palma pues estaré encantado para eso y para lo que quieran así que lo mío como viejo jubilado profesor pues me encanta charlar cuando voy por la calle y alguien me pregunta por favor la calle no se encuentra es la tercera a la derecha pero no gire aquí gire por ahí y luego ya digo muchas gracias he sido profesor 30 años tengo necesidad de explicar cosas pues un fuerte abrazo cuídese usted muchísimo amigos la verdad que magistral el profesor del Pino es un fuerte abrazo